Quiero tu valor que tiene que crecer, ya que cambien a la camiseta, porque no puedo crecer la fe. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Como persona o como jugada. Mi mayor defecto es que soy muy ansioso con todas las cosas, como que quiero algo y lo quiero ya. Mi mayor virtud soy mucho de escuchar, de quedarme con cosas de chabra, etc. ¿Qué vendría a ser lo mejor que te pasó en la vida y lo peor? Lo mejor que me pasó en la vida es ser jugador de Peñarol, seguro. En este momento fue todo lo que siempre quise de chico, entonces es eso. Y lo peor no te sabría decir, pero si me vemos lo más reciente, lo que me pasó en la rodilla. La postura de los cruzados fue lo peor. ¿Cuál es tu sueño en la vida? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar? Mira, yo siempre soy mucho de la familia y siempre tener a mi familia a mi lado es lo mejor. Y obviamente para el lado futbolístico, ya ser jugador de Peñarol, pero poder debutar con el primer equipo es lo más reciente que siento.